Pues déjenme les cuento que la que ya reaccionó y era lógico, bueno, reaccionó primero aquí, ustedes lo escucharon antes aquí, Frida Sofía de este robo o supuesto robo a la señora Silvia Pinal y para la revista TV Notas declaró que será decisión de doña Silvia si los denuncia o no, yo creo que es verdad, que su abuela le ha dado todo a manos llenas a Luis Enrique, que tiene objetos, contraseñas claves para que ella se apoye en sus cosas con ese señor que vive tranquilo, no tiene trabajo, entonces puede ayudarla, ¿no? Advierte que no dudaría en que el cuadro original de Diego Rivera que le hizo a Silvia ya no estaría con Silvia, pues los robos en esa casa llevan años, o sea que a lo mejor ya hasta lo falsificó según Frida Sofía, refiere que además de Luis Enrique, Michelle Salas también ha robado a su abuela Ándale y recuerda que le cambiaba los objetos originales como unos lentes y zapatos para llevárselos y dejarle otros parecidos, asegura que Michelle Salas un día le robó a Silvia de su clóset un fajo de billetes que su abuela se puso muy triste pero la perdonó porque era de la familia. ¿Pero quién hace estas acusaciones que están cantadas? Frida Sofía. Ah, de Michelle Salas también. Sí, sí, la odia, ¿eh? A Michelle Salas la odia. Sí, pero ¿cómo puedes lanzar estas acusaciones? O sea, puede que Frida la odió, pero si lanzas una acusación así, pues creo que debes tener cómo probarla, ¿no? Porque si no, Frida, pues nada más se nos meten problemas luego, yo sé que ella es muy abierta, muy desinhibida, no le importa lo que digan, yo lo entiendo, pero bueno, pues son acusaciones fuertes en contra de su propia familia. Sí, porque está diciendo que Michelle es una ratera, en otras palabras, ¿no? Sí, y como sabemos de la rivalidad, pues tampoco sabemos si Frida lo vio o cómo lo puede dar fe de esa situación. Ahora, Frida dice que ella ya, o sea, a mí no me metan en la dinastía, yo no soy de ninguna dinastía, bola de rateros, de adictos y de corruptos. ¡Ay, Dios! Así dice, así habla de la familia Pinal, de la familia Guzmán Pinal. ¿Y su demanda? No sé, no tengo idea. Bueno, ok. No tengo idea, no sé en qué haya quedado. Yo entiendo que tiene que venir a, es lo que yo entiendo, a México a ratificarla, pero ella o no puede o no quiere venir. Bueno, creo que vaya más por la segunda, ¿no? Porque ella podía venir. Yo creo. Bueno, pero es ella, ella sabrá. Gracias.